Saludos a todos y cada uno de ustedes Música El cardenal es un bello pajarito, en los campos luce su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, en los campos luce su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor Que bonito cantar, el pájaro cardenal alegre en los campos Con su modo de cantar, que bonito cantar El pájaro cardenal alegre en los campos, con su modo de cantar Y bueno Alon, ya estamos para finalizar y nos estaban pidiendo por ahí María Elena y el moño colorado Así que, ¿con cuál te arrancas primero? Música Bueno, complaciendo ahí María Elena Después complacemos con ese moñito colorado Que nos habían pedido Y eso suena, dice A María Elena yo vine a ver Y a proponerme todo mi querer Y dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Para que estar dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Te esperaba mi corazón Que yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María María, linda morena ¡Y gózalo, morenita! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, quiero más lindo tienes tus ojos Venga mi brazo linda morena, disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te esperaba, yo ya deseaba en darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichoso siempre me daré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Me mandó a llamar, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado, porque le tocara un poquito de acordeón María Salomé, se ha contentado, porque le tocara un poquito de acordeón María Salomé Me mandó a llamar, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contentado, porque le tocara un poquito de acordeón Mario Salomé Me mandó a llamar, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Yo sé contento, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Yo sé contento, María Salomé, pa' que le tocara un poquito de acordeón Es que es curiosa la quiero complacer con mi nota María Salomé Es que es curiosa la quiero complacer con mi nota María Salomé Me ha contentado porque le toqué el Tao Tao María Salomé Me ha contentado porque le toqué el Tao Tao María Salomé Ahora, y bueno, esta noche estamos en la recta final de nuestra presentación por acá Ha sido un placer estar con todos ustedes, gracias por todo ese apoyo Muy en especial a la familia Paz por ese apoyo A Walter Benítez por esa invitación viejón Como siempre el agradecimiento a todos ustedes que se hicieron presentes Por allí un saludito muy especial a los gemelos Esperamos que se hayan pasado de lo mejor, que se hayan divertido Y que sigan por ese camino tan bonito que llevan Así que vamos a ver Por allá no hay un pajarito que canta, no, Aarón Vamos a ver cómo es que canta ese pajarito por allá en la favera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!